Música Como ando trabajando en tu suerte Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo Es mejor que el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Música No cuento con gente armada Será porque nada de no Así es que yo nada temo Con mujeres me entretengo Música Dicen que soy buena gente Honrado y muy compañero Y además soy sincero De vuestro ser caballero Música 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 Hay mucha gente envidiosa Creen que no hace dinero Buscando en tu amistad Y resulta traicionero Música 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 Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros quieren menos suerte Y se van a dar Música 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 Salen Música